¡Suscríbete al canal! En primer lugar, mi amigo el mago En segundo lugar, mi primo el mega caballero Y en segundo o tercer lugar, perdón Mi hermanastra cuñada, la valquiria Son las tres cartas, digamos, que más se nota en el bufo, ¿vale? Vamos a jugar con tres mazos que tienen esa carta Pero no quiere decir que si ganamos con un mazo y perdemos con otro Esa carta sea mejor o sea peor Simplemente es para que veáis esta carta en separado Sin las otras dos Esta carta por separado sin las otras dos Y esta carta por separado sin las otras dos ¿Vale? Al acabar, pues yo os diré la carta que en mi opinión Del nuevo cambio de balances Está más fuerte Y ya, bueno, si consigo ganar, maravilloso Ya sabes que yo no soy jugador de gole No es lo mío Y el último es Logbit El Logbit me gusta más Aunque es guarro que te cagas, el Logbit Pero bueno Sobre todo Es guarro si no te tienes tronco, ¿sabes? Porque es que no es guarro Pero como yo siempre que lo juego Me toca en contra Cuando no tengo tronco Entonces me da un poco de rabia No sé qué tirar Está ciclando Por ciclar Entonces no sé Quiero decir Me gustaría tirar el Me hubiera gustado tirar el golem Pero no podía Pues no ha pegado poco Para haber tirado el golem El espíritu de hielo suyo fue malo Eso denota que Pro player no es Y ese tronco Es prácticamente regalármelo Tiene bola de fuego Así que El recolector aquí Y ya está A ver, es 2.6 Por lo que parece, ¿vale? Va a ciclar otra vez el golem O sea, el golem El monta Así que ¿Te quiere mover? ¿Por qué se va tanto para allí? ¡Eh! Pero si te has girado ¿A quién quieres engañar, fantasma? Quiero decir Se desplazó el golem Así os fijasteis Con los esqueletos Se desplazó hacia la derecha Entonces No lo podía pillar Hacia la torre del rey Fue una lástima Pero es lo que hay A ver, 1.43 ¿Vale? Eh, vamos a atacar la línea Obviamente que más tocada tengo yo Acabo de gastar ya la bola de fuego Con lo cual puedo meter este combo fácil O incluso este combo Creo que me gusta más El mago por detrás Con el leñador Para que vaya matando cosas Y pegando la furia Me pone bastante burraco Y yo creo que es lo que va a proceder Como ya sabemos Es el asqueroso mazo De 2.6 Sí que da asco Porque es que cicla tan rápido, tío Uh, muérete, muérete Muérete, leñador Muérete Por favor, muérete Uno No, pero pega al golem, tío Que lo tienes al lado Este juego me vacila, tío ¿Creéis que tendrá para así, verdad? Dámelo, dámelo Ahí estamos Vale, no ha pegado mucho Y ha vuelto a tirarle la bola de fuego ¿Vale? Eh... Hombre, voy a tirar aquí A ver, el leñador Creo que le hace bastante daño rápido Pero creo que me la tira, eh ¿No me la tires sin hechizos? Gracias Gracias Ahora lo que voy a hacer, vale Os lo voy a explicar Es Acumulo tropas Aquí Para que tenga que gastar la bola delante Ahí estamos Yo no lo hubiese explicado mejor Lo habéis visto, ¿no? Y ahora necesito el tornado, claro No, va a tirarle la bola ¿Con la bola la tira? No, ¿verdad? Tiene que tirar el monta No le da tiempo Hola, pequeño Que no te da tiempo Tienes que llegar con el monta GG Buena partida Bien jugado Uff Os habéis visto Habéis fijado, ¿no? Lo que he hecho es acumular tropas delante Para que me tirase la bola Al tirarme la bola Pues no me la puede tirar a la torre Si me la ha tirado a la torre No me puede ganar la partida Todos felices y contentos Y ha sido una partida difícil, ¿eh? Este mazo contra 2.6 Ojito, cuidado Que no es un matchup fácil Pasamos, megacaballero Espero que me toque contra un mazo de gigante ¿Vale? Y diréis ¿Por qué gigante? Os lo explico Porque si no Mi cazador Va a tener cero uso A ver, depende Contra hordades virus va bien, por ejemplo Pero no es mi cambio favorito De 5 delixir por 5, ¿vale? ¿Tira un reconector? ¿Tira algo? No sé La gente, ¿por qué no empieza en este videojuego? Precisamente contra Baby Dragon No tengo ninguna carta Es que... Con eso no me dice nada Yo creo que es Golem La verdad Maravilloso O sea, nada más empezar Tiras Mini P.E.K.K.K.A. Y Baby Dragon Golem Y ya está Y punto Y me quedo tan pancho ¿Y qué más da? Si la vida es maravillosa No tendrás Megasbirro también Eso no molaría mucho A ver, el... Voy a tirar el Zap Para que no explote en torres Pero ¿de dónde sacas el elixir? ¿A quién quieres engañar tú? A ver Quédame, ¿no? Maravilloso Y me quedo sin batería Escúchame Este tío no puede tener tanto elixir O sea, que me estás vacilando Tienes el rayo Eh... Bueno, bueno, bueno Las arqueras Y los murcilaguillos No te creas que defiende con murcilaguillos ¿O no? Arqueras y murcilaguillos Voy a gastarle el... Bueno, 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 bueno No, no le estás pegando al horno, ¿no? Vale Venga, este te lo comes por crack Que no puedo gastar ahí eso, tío Voy a dejar que... Reciba el mayor daño posible El Mini P.E.K.K.A. Antes de tirar el Mea Caballero Para que no reciba mucho daño el Mea Caballero Ahí estamos, perfecto Y ahora aquí el arquero mágico Que debería ser bueno contra... ¡No! Pero pégale al... Me cae con tu tío No matéis al... Este bicho, hombre Creo que necesita la comida Bueno, este impacta en torre, ¿verdad? Pues ya está Creo que puedo asumir el daño De estos bichejos, ¿eh? Y digo creo Porque no lo digo totalmente convencido Horno Era de esperar Pero como era de esperar Te comes el veneno esta vez Cruque Y aquí le voy a pegar con esto A todo Vale, vale, vale Esto lo tanca tranquilamente Mi bicho Ahí estamos Y... ¡Pumba! Enjoy, chavalote Esto ya me gusta más Esto ya es otra cosa No moráis No moráis No moráis Tío Murcielaquillos Aguantadme un poquito Aunque sea No os pido que aguantéis Una barbaridad Pero un... Yo que sé Un golpe Sois cinco Está saltándome a caballero Dejar que tanque él No queráis comerlo todos vosotros Que hay comida para todos Desgraciados Estamos dominando la partida Claramente, ¿eh? No le estamos dejando tirar el golem Que por cierto Vaya mazo Que me lleva el colega De golem con horno Madre de Dios Y de la vida Y, eh Le quedan ocho segundos Para ganar la partida Y no te creas tú Que va el ataque Se pone un horno el colega Y se queda tan pancho Y ya está Buena partida Hemos visto el potencial Defensivo del mea caballero Y hemos visto como su principal counter El mini peca Que no el peca Porque el mini peca cuesta cuatro Y el otro Adiós El mini peca cuesta cuatro Y el peca vale siete Y el mini peca lo para entero Así que el principal counter No es el peca Que no se engañen Es el mini peca Que además con el buffo que le hicieron Se nota un huevo y medio Así que que no os tienen Que no os engañen Es una... Es una cosa notable A ver Julien Crack en eSports Tío Porque cuando yo juego Lockbait Nunca empiezo con el barril Estoy seguro de que la tengo De octava carta Pero segurísimo además Tronquito por si acaso Que yo no me fío un pelo Perfecto No tío Y no le pega Con el rango lo va a matar Es que lo sabía tío Es que... Es que lo sabía Pero lo sabía No sé por qué Pero lo sabía Y como no Tienen tronco Es mortero A ver A ver Está ciclando Está ciclando Porque se cree que todos los días son fiesta Pero aquí todos los días Fiesta, fiesta No somos A la Valkiria Ahí estamos Oye ese morterito Pobrecito Como ha pillado Vamos a llorarlo un poco Y sobre todo Gastarle el tronco ¿Vale? Ahí estamos Tronco versus tronco Es para que gaste el elixir Del tronco ¿Vale? Estás pesado tío No le vas a pegar a la Valkiria ¿Verdad? ¿Cómo pueden ciclar tan rápido Los mazos de mortero tío? A ver Voy a tirar En principio con la pandilla Como no tiene el tronco Debería poder reventar al mortero rápido Debería 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 he dicho Venga A la torre Uno Que sean dos Vale Dos me vale Me guardo el cohete tío Y si tira el mortero Como va a tirar más cosas Le tiro el cohete directo Lo voy a hacer eh Dime que le doy a los dos No puede ser Si mira que sabía Que iba a tirar el caballero Y por eso tiré lo otro Y no le doy Al caballero Vale Esto es golpe Fira la torre Uy Lo que has gastado Compañero Ay Lo que has gastado Que te lo has comido El bait Ay Que te has comido El bait Uy Que te lo has comido También Madre mía Tío Que manera de ciclar Morteros Que pesado eres Compañero Que pesado eres Pero te comes el Tesla Primo Vale Quedan 58 segundos Estamos aguantando Pues como podemos Gastará el tronco Uy Gasta el tronco ¿Eh? ¿Ya? No sé Aún te quedaba tiempo O algo ¿Sabes? Ah Que tienes bola También Vale Vale Eso explica muchas cosas No va a ganar la partida No la voy a dejar Lo siento compañero Pero esta partida No la vas a ganar Puedo gastar el tronco Aquí por fin Me hace que flipas Gracias ¿Te imaginas que te meto Aquí esto Y te gano la partida? ¿Tú te lo imaginas? Yo me lo imagino Perfectamente No te creas Que no te la gano Por mucho Si ese cohete Cae con el golpe De la princesa Te la gano Lo sabes ¿No? Te lo digo por si No sé Por si no lo habías notado Julien compañero Bueno chicos Que se había quedado Sin batería la cámara Pero justo En el momento justo Y lo que se va a quedar Sin batería Va a ser mi iPad Pero bueno Básicamente Para mí Para mí De las tres cartas Que han sacado La valquiria Creo que es la que más Se han pasado Sobre todo el primer golpe El primer golpe De la bastiria Es bestial En este mazo Quizá no lo habéis notado mucho Y aún así habéis visto Todo lo que ha tanqueado Porque tanquear un caballero Como no se ha quedado por detrás Un mortero Seguir ciclando y tal No es fácil Ha tanqueado un montón Pero aparte le han subido El primer golpe O sea el golpe Del primer daño Más rápido Y es bestial Para mí me parece Ahora mismo De las cartas más bestiales Y se irá viendo Cada vez más mazos Lo que pasa es que Ahora mismo No se ve mucho Porque esta carta Sigue estando muy muy fuerte Vale Los pillos Pero con el próximo Cambio de balances Veremos Si no bajan los pillos Y la valquiria Está igual de fuerte Así que nada chicos Espero que os haya encantado Decidme vosotros En los comentarios Que opináis De cual es la carta Que han bufado Que más se ha notado Y nada Ya sabéis que os quiero Os adoro Os compro un loro Y que nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!